Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Yvette, por esta bienvenida y por supuesto agradecer a toda la comunidad, desde ella a los organizadores, miren lo que lindo es poder transmitir conocimiento a la comunidad y sobre todo a las mujeres, que estamos guerriendo en todo lo que es la parte del mundo IT. Desde mi lado siempre van a poder contar conmigo en lo que necesiten, si bien tengo un buen tiempo en todo lo que es la parte del mundo IT, siempre lo digo con un pasado desarrolladora y luego conocí todo lo que tiene que ver la cultura de dos y eso fue para mí apasionante y empezar todo lo que es el crecimiento, ¿no? Y hoy les traigo un tema que realmente todavía está en un tema de adopción, que es muy bueno y nos ayuda mucho en lo que es la parte de la automatización, ¿eh? Si bien tenemos que automatizar nuestra infraestructura, no nos podemos olvidar lo que es la parte de seguridad, ¿bien? Entonces justamente es este tema, que es securizando el aprovisionamiento multicnow con interrofón y voz. Ambos son productos de Harchico. Bien. Un poquito para que me conozcan, así, bueno, y ahí hizo una pequeña intro, misleos sistemas, tengo una especialización en saberseguridad, estoy en el equipo de staff de naranja X, estoy dentro de lo que es la comunidad de AWS Community Builder, en el programa Contenedores, por lo cual me encanta todo ese ecosistema, soy voluntaria en la comunidad de AWS de Argentina, he desarrollado por más de 15 años, por eso el día que tengo un pasado de desarrolladora, soy instructora en varias academias dentro de la Argentina, tengo un buka que hice gratuito, ya he lanzado la segunda edición, está en mi canal de YouTube, porque cosas lo pueden ir a ver, más que todo para que conozcan, digamos, en siete clases cuál es el enfoque que requiere de Vox y de ahí empezar a crecer, bien, por lo menos para que se lleven los primeros pasos. También escribo a mi blog y me pueden buscar, digamos, siempre el link de esto y siempre, todavía no se hagan un bot, como siempre alguno de mis alumnos me escribe, todavía siempre voy a estar respondiendo cualquier inquieto, ¿bien? Continuamos. Bien. Primero que nada, siempre recuerden que estamos en una movida en la que estamos manejando todos los que son los centros de datos, que eran más que todo, digamos, estáticos, ¿no? Van a decir esos cómputos y, bueno, entre todo un cambio de, viene esta movida de la, porque todo lo que es la parte de Vox, ¿no? Que es un cambio de paradigma, un cambio de cómo queremos hacer las cosas, ¿no? Si bien yo hago siempre este énfasis y siempre lo van a ver en muchísimas mis ponencias, es que Vox no es una herramienta, ¿bien? Porque yo puedo decir, Docker, por ejemplo, darle una idea, Docker deja de existir, ¿dejamos de ser docs? No. ¿Me entienden? O sea, de Vox no lo podemos aplicar hasta, de forma local. ¿Bien? Entonces, dentro de lo que es la parte de esta migración al cloud, sabemos que muchos de esos cómputos están bajo, digamos, de infraestructuras delicadas y todo lo demás, ¿no? Y necesitamos de alguna manera poder automatizarlo y migrarnos, digamos, a lo que es la parte cloud, ¿no? Entonces, obviamente, siempre vamos a estar manejando sobre un enfoque híbrido entre todo lo que es la parte estático y convertirlo a lo que sería la parte dinámica. Ahí vamos a tener, digamos, un enfoque, en este caso sería multi-cloud, ¿bien? Porque no solamente estamos apuntando y saliendo de ese centro de datos tradicional, sino que estamos aplicando a través de otros providers. Por ejemplo, Amazon Web Service, Azure, que es de Microsoft, o Google Cloud Platform, que es de Google. ¿Bien? Esos son los más conocidos. Por supuesto, algunas se van a ir incorporando, pero pasan de ser estático a dinámico. Parte de esta presentación que vamos a estar viendo, la tomé de referencia de, es una ponencia de archivo que me encantó, así que se las traje en español, que está muy bueno. Y en esto se enfoca, digamos, esa cara de transformar. ¿Bien? Entonces, dentro de un entorno multicloud, que ya hablamos sobre estas tres nubes, que son las que, digamos, que son las más usadas hoy en día, tenemos archivo que ofrece un panel de control por capas. Miren que la primera, ellos se enfocan en lo que es la infraestructura. ¿Bien? Ellos se enfocan en automatizar la infraestructura de punto D, el famoso IAC, infraestructura como código. ¿Bien? Y luego viene la capa de seguridad. Nosotros no podemos olvidarnos de que si bien tenemos nuestra fructura, también van a existir datos. Datos no podemos tenerlo, permitir que esté sensible dentro de nuestra infraestructura. Y es por eso que entra lo que es la parte de seguridad. Y, bueno, las otras capas que te ofrece de Harchico, que es networking, y todo lo que es la parte en runtime, con nombre. ¿Bien? Pero acá, en todo lo que es la charla, nos vamos a enfocar entre lo que es la infraestructura y lo que es la parte de seguridad. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de infraestructura como código, saben que la herramienta que te ofrece Harchico es Terraform. ¿Bien? Te permite, digamos, ser ágil en el sentido de la automatización, de poder controlar versiones. Sabemos que tenemos un sistema de control de versión, que en este caso usamos con GIF. Y eso nos permite trabajar en equipo. Podemos tener auditoría de quiénes son los cambios que están, digamos, usándose. Aparte, algo que me encanta de Terraform, es que su sintaxis es bastante, digamos, sencilla de usar. ¿Bien? Aparte de eso, la documentación que te ofrece directamente el portal de Terraform es genial. ¿Bien? Así que yo siempre me apoyo de las documentaciones oficiales. Aparte de lo que es la automatización. Imagínense que tienes un entorno de desarrollo, vamos a suponer, hablando dentro de AWS, y necesitas levantar, no sé, una instancia ahí, si tú. ¿Bien? Y lo estás levantando a mano. ¿Bien? Imagínense eso. Estás levantando la mano. Entonces, tengo que ir, configurar el tipo de instancia, colocarle la llave, si me requiere ir con llave, el security group, y todas estas cosas, ¿no? Imagínate todo el tiempo que te va a llevar en aprovisionar una infraestructura a mano. ¿Bien? El security group, esta va a ser la definición. Va a tener, digamos, que las keys estén encriptadas. Y aparte, recuerden que no solamente levantar el servidor. Necesitas saber qué le voy a agregar a ese servidor. Vamos a suponer un Nginx. Entonces, yo puedo generarme algún archivo llamado UserData, en lo cual Terraform me lo va a tomar y va a desplegar mi servidor, y aparte, va a incorporar todos los paquetes de instalación que requiera. Vamos a suponer Nginx, AWS Clip, y cualquier cosa. Entonces, ya tu servidor te permite ya tener todo. Y es muy, muy rápido, ¿sabes? Es cuestión de segundos y ya lo tiene. Y vamos a suponer que quisiste agarrar y cambiar, por ejemplo, el tamaño y el volumen. O sea, algo simple. Bueno, te permite, haces una sincronización con la infraestructura actual, y te puedes traer, digamos, los últimos cambios, aplicas, y vuelvas a desplegar. Entonces, se vuelve esa automatización. Y esta es parte de lo que te ofrece Terraform. ¿Bien? Y, por supuesto, sin olvidar lo que es el famoso shift layer. Con respecto a todo lo que es la parte de nuestra infraestructura. ¿Bien? Entonces, dentro de este enfoque de lo que es la parte de Terraform, todo lo que tenga que ver con credenciales, dentro de lo que es su aprovisionamiento dentro del cloud, tenemos esa capa de seguridad, la parte de gestión de código, que nos permite, miren, se quedan en todo lo que es la parte de Git, tenemos también GitOps, no lo podemos olvidar, que nos permite, digamos, también mantener los cambios a nivel de lo que es el código. Tenemos, podemos gestionar múltiples entornos, o sea, no solamente te voy a manejar uno, solo puedo generar varios entornos, y lo tengo automatizado. Y, por supuesto, no podemos olvidar en la parte del compliance, de que te asegura de que esté cumpliendo, por supuesto, con las buenas prácticas. Por supuesto, siempre hay otras herramientas que le podemos incorporar para ver si estamos cumpliendo esas buenas prácticas. Por ejemplo, si te, por ejemplo, Checkout, Checkout es una herramienta que te permite escanear tu Terraform para ver si existe alguna vulnerabilidad o capaz te da una recomendación. Mira, tienes que activarle los logs como recomendación, tú verás si lo quieres acotar, y tienes que verle qué tipo de seguridad puede, digamos, tener esa fixture que te está marcando esa herramienta. Y, entonces, dándole como un resumen de todo lo que es la parte de Terraform, si bien tenemos la codificación, como les expliqué, una síntesis bastante amigable, en la cual no es nada complejo, su enfoque en multicloud creo que es un punto que le da valor a todos los productos de Harchico, porque yo puedo tener, como supone que necesito levantar un servidor en DCP, en Azure y en AWS, puedo generarme, digamos, mis distintas recetas de Terraform, y los puedo, digamos, tener separados por todos los providers, ¿no? O sea, puedo disponer, o sea, no solamente puedo ir, por ejemplo, con los Formation con AWS, usar el de Azure nativo, o el de DCP, sino una sola herramienta y despliego en todas las plantas, ¿bien? Entonces, eso le da potencia. Otra cosa, la inmutabilidad, por lo cual nos da, digamos, una tranquilidad en cuanto a cuando estamos levantando toda nuestra infraestructura, la colaboración, porque justamente estamos en una movida de que todos estamos trabajando de forma remota, por lo que podemos, digamos, todos estos cambios que estemos haciendo sobre infraestructura, va a estar alojada en algún sitio, y cualquiera lo podemos sincronizar. Aparte, también, vamos a estar disponibles en un repositorio, por lo cual podemos acceder a ello, ¿bien? Todo lo que es la parte de un flujo, con KITOX, seguridad, y con plan. ¿Bien? Ahora entramos, bien, hablamos de infraestructura, de que lo que nos ofrece es Archive. Ahora entra lo que es la parte de Google, ¿bien? Recuerden que nosotros siempre tenemos que apuntar a todo lo que es datos sensibles, credenciales, por lo cual nosotros tenemos que también pensar, tenemos varias, varias providers, más o menos, para que tengo servicio de unas tres, el poder hace que tenga mucha plata. Tengo los tres servicios, imagínense tener que disponer de, en cada nube, obviamente tienen también sus gestores, sus bóvedas de secretos, y vamos a suponer que me pasa un incidente, y se pierden todos los secretos de todas las tres providers. ¿Qué va a pasar? No voy a saber cuánto, a menos que tenga un muy buen registro de todas las cosas que hago, pero imagínense que tenga cien cuentas de AWS, cien suscripciones de Azure, varias cuentas de Google. ¿Bien? Entonces, es preferible tener un almacenamiento centralizado, todo en un solo lugar, en el cual yo puedo definir después todo el problema. Entonces, si pasa algún incidente, o tengo que hacer una rotación, porque tengo algún, un cron que automáticamente me está permitiendo que se actualicen, ¿no? O sea, se actualicen los secretos, haga una rotación, se vuelve dinámico. ¿Bien? Y esto es lo que le aporta el valor a esta herramienta. ¿Bien? Eso quiere decir que nosotros podemos generar algún script de Python, levantar algo muy personalizado, que se conecte a esa API y te sea, digamos, ágil a lo que quieras. ¿Bien? Entonces, podemos hacer muchas cosas justamente para proteger todos esos datos en sí. ¿Bien? Una búbida. ¿Bien? Pero el punto de valor de que sea multiplado, centralizado y dinámico, esto es un punto donde, por lo menos actualmente donde estoy, lo usamos muchísimo, lo cual es potencia. ¿Bien? Algo que es muy importante dentro de proteger, digamos, todo lo que es la parte de infraestructura como código, es que siempre tenemos que estar, digamos, derechos con nuestros trabajos, con nuestros, digamos, nuestras nubes en las cuales estamos trabajando, siempre enfocarse de que las credenciales cloud tienen que enfocarse, que sean dinámicas, no pueden ser estática, que va a tener, no sé, un año con la misma credencia. ¿Bien? Tenemos que mantener todo lo que es la automatización, que sean, digamos, centralizados en un solo lugar. Todo lo que, si hablamos dentro de Kubernetes, lo interesante que tiene una SIDECAR en la cual inyecta anotaciones, de acuerdo al workload dentro de Kubernetes, ya sea de una definición de pod, deployment, cronjobs, o sea, en cual sea, siempre va a tener, entonces, ¿cómo va a funcionar esto de Google contra nuestras infraestructuras? Es realmente, siempre va a pasar todo en tiempo de compilación, va a buscar los secretos, va a inyectarlos en el servicio, y queda allí, en el momento que se muere el servicio, muere, digamos, la credencial es que está allí. Entonces, se apaga, vuelve y busca, entonces, está siempre en esa, digamos, esa secuencia, ¿no? De buscar los secretos. Entonces, dentro de, lo que será dentro de los estados, en lo que aplica, digamos, esto de Google, lo que estaba contando, siempre, digamos, aprovechar las que son las capacidades, que te ofrece justamente la API, si bien también tienen opción Enterprise, ya es la decisión de la empresa, si lo quiere adquirir, te ofrece, digamos, una buena capa, muchas más herramientas, esa parte temporal, pero si no, puedes utilizar la OpenSource, que te ofrece Harchico. El enfoque de las credenciales seguras, es muy importante, poder, digamos, tenerlo centralizado, como les he comentado, y, digamos, te da esa, la capa, ¿no? Aparte, el método de acceso, de acuerdo a la nube, que después, luego se lo muestro, después de la presentación, puedes, digamos, autenticar, tu distinta infraestructura, ¿bien? Y su enfoque de multicloud, tener todo un solo lugar, no tiene precio, ¿bien? Pasa algún incidente, es más fácil ir a un solo sitio, ah, estos son todos mis secretos, vamos a rotarlos todos, ¿bien? Eso es lo que es el motor, de secretos de Google. ¿Bien? Así que le voy a extraer una pequeña demo, digamos, dentro de lo que es la, la página oficial, vamos a hacer todo para, para contarles un poco, como les, dentro de lo que es la parte de, de BOL, tenemos de lo que es la, la página oficial, donde cuenta una documentación, mira que tiene todo sobre lo que es la API, si de repente quieren automatizar cosas, ¿no? el modelo en el cual, en este caso va a ser directamente con AWS, esto que está acá, dentro de lo que es el portal, lo voy a traer, es, ¿cómo sería? Por ejemplo, levantar un servidor de BOL, porque tiene que haber un servidor, que digamos, a tener, donde vamos a poder estar a actuar, cargar todos los secretos, y todo lo demás, y aparte, vas a tener los distintos clientes, ¿no? En este caso, tiene más de otro servidor, que va a optar como cliente, entonces, ese cliente, va a tener, un identificador, va a tener un rol, cuáles son los secretos, que necesita acceder, ¿bien? Nosotros siempre tenemos, como todo, ser bastante, si este nada más, este servidor, necesita solamente acceder, a un rol en específico, para nada más traerse, el user, y el password, de una base de datos de RDS, por ejemplo, ¿ok? Solamente va a acceder a eso, no tiene por qué consultar, o tener contacto, con otros roles, que tengan otros secretos cargando, ¿bien? O sea, bastante cerrado. Entonces, en este ejemplo, que está trayendo, digamos, la página directamente de Bol, que vean que te tienes, pusieron la documentación, está bastante genial, tiene acá, mire que tiene acá, su repositorio, de la cual tiene una demo, que es la que le voy a traer, mire que tiene toda una definición, de infraestructura, con Terraform, mire que siempre la extensión, es .tf, acá, lo que te va a hacer es, va a ver, el provider es AWS, los roles, todo lo que es la parte KMS, el network, por supuesto, si ya nosotros contamos una infraestructura, que ya tiene ya una BPS destinada, nosotros podemos obviar estas cosas, no tenemos por qué levantar una BPS, que es la parte networking, si ya está definida, y ya tiene toda la etapa de seguridad, Security Group, en este caso, necesita tener el 8200, que es la cual trabaja VOL, y esto es lo genial, tiene el user data, user data para cliente, donde digamos, va a instalar el agente de VOL, como, que es lo que, un software muy chiquitito, en lo cual, va, nada más va a hacer, la conexión, con el servidor, que es este, y va a traer, los secretos, acá digamos, tiene las definiciones variables, todo lo demás, entonces acá, voy a mostrar acá, la, a ver lo más lindo, yo me traje una extracción, son muchísimos los ejemplos, que te aparecen, entonces, esto es lo que le estaba comentando, lo que es el user data, más que todo, aquellos que estén trabajando con, servidores, generar un user data, con todo lo que requiera, en este caso, en el caso del servidor, automáticamente, lo que te hace, es que te busca, primero cuál es la IP privada, ya te detecta ciertas variables, ¿no? Aparte de eso, te detecta también, miren lo bueno que son los user data, si lo haces bien, los distintos sabores, dentro de lo que se vino, suponés que hay una vertiente, de Rekha, y hay vertientes de Vian, ¿no? Obviamente, sus sistemas de paquetes, instalaciones de paquetes, son diferentes, entonces acá tienes, por lo menos, todo lo que es la gestión de usuario, en el caso de Ubuntu, instalaciones de todos los paquetes que se requieran, en este caso, a nivel de lo que es servidor, ¿bien? Descarga este vol, va directamente a la página de Hatchico, donde están, digamos, los repositorios oficiales, y aquí a una vez que va asignando, internamente, cuál va a ser el cuarto 8200, en este caso, esto lo maneja, a nivel de una IP privada, porque, cuando se supone que nos apaguemos, la estancia, entonces vieron que, que las inversiones con una IP pública, las cambias, cada vez que topean, menos que tengas una de las de IP, entonces siempre la comunicación, lo va a tener a través de la, de una IP privada, entonces tienes acá, te genera, digamos, un archivo de configuración interna, y aquí te inicia, digamos, todo el servicio de web, todo esto lo hace yo, en el caso del cliente, de una vez te inyecta, digamos, un modelo, y acá está el final, esto, aquí, donde va a inyectar, digamos, el script, de la gente, acá, es lo único que se tendría que modificar, que tú le tienes que decir, cuál es el nombre del rol, que le estoy creando, dentro de, de vol, ¿no? El rol, en este caso se llama de rol a jam, y aquí, entonces en tiempo siempre, que va a ser, recuerdo al tiempo que, se ejecute, va hacia vol, ah, este tiene el rol, ahí es que va a descargar los secretos, mire que aquí le tiene seteado, el nombre del servidor, antes, ¿bien? Y acá, si quiero que tenga más capa de seguridad, te lo muestro, ¿bien? Entonces, voy a mostrar aquí, lo que es AWS, entonces, sobre esa misma receta, tienes acá, lo que es el servidor, y ahí tienes el cliente, ¿bien? Entonces, a nivel de lo que es el servidor, aquí tengo mi UI, en la cual yo puedo acceder, entonces, esto trabaja así, déjenme autenticarme acá, que puedo autenticarme de acuerdo a los métodos de acceso, tiene muchísimo, si ya tengo, por ejemplo, un, un Azure AD, un single single, un single single, un single de AWS, lo pueden configurar, en este caso, lo voy a accionar con toque, me bloqueo, accedo, y aquí tengo la cantidad de secretos, ¿cómo se maneja esto a nivel de board? Yo puedo generar, puedo trabajar con este Jive, que sería, digamos, mi sistema de secretos, puedo crear uno personalizado, ¿bien? Mira, aquí yo puedo crear uno, y acá yo le puedo especificar cuál es la nube, cuál es el cloud, ¿no? Por ejemplo, AWS, que tiene soporte con Adi Cloud, que es el de Alibaba, Azure, otro tipo de infraestructura, este es Consul directamente de Harchicon, Nomad también de Harchicon, Rabbit, ¿bien? Entonces, por ejemplo, este va a ser para AWS, puedo generar un path en específico, vamos a por el demo, secrets, y aquí ya tengo, digamos, una bancha, aquí lo que faltaría es, cargarle los distintos secretos que se requieren, ¿bien? En este caso fue seleccionado después Azure, pero, si de repente quiero un enfoque, más, no es, no netamente para una nube, sino que sea, digamos, genérico, para todos, porque de repente dentro de una engine, quiero tener distintas capas, de donde puedo dar esta opción, y acá, yo le puedo, digamos, colocar el nombre del path, que yo quiero, voy a poner, ¿bien? ¿Ve? Entonces, acá, tengo mi demo, en este demo, yo puedo generar, un secreto, que yo le puedo colocar nombre, por ejemplo, este va a ser AWS, AWS, puedo colocar, algún nombre de proyecto, nombre de cuenta, como quiera, nombre de cuenta, y acá, puedo definirle, un nombre de, de servicio, vamos a poner, hello, microservicio, ¿bien? Entonces, aquí puedo, voy a colocar el 00, el nombre de cuenta, en el caso de Azure, puede ir el nombre de suscripción, y aquí iría los secretos, por ejemplo, hello, como value, ahí yo voy, entonces, acá, mira cómo, te empieza a armar, digamos, el árbol, entonces, aquí yo puedo tener, este de AWS, puedo tener para uno de Azure, puedo tener uno de GCP, más o menos que lo quiero tener, totalmente separado, pero en el foque, es que va a estar, totalmente centralizado, es lo que, te va a ayudar, digamos, a, a provisional, de forma dinámica, en caso de, de que pase, otra cosa, ¿cuál sería su método de acceso? Tenemos acá esta parte, de que es Azure, y aquí tú le tienes que decir, cuáles son los métodos, en este caso, tengo una cuenta de AWS, y se autentica, ¿bien? Si el caso es, un EKS, tengo que agregar, cuál es el método, evidentemente, que tiene aquí para Kubernetes, y como se autentica Kubernetes, necesito saber, el endpoint, o sea, la API de la Kubernetes, los certificados, por supuesto, tengo que instalar el agente, de bol, dentro de lo que es el plaster, y sacar el toque, mira que acá, tiene, digamos, lo, lo, lo que se necesita, vamos a guardar este, método de Kubernetes, y acá te pido, tienes el host, tienes el certificado, si tienes el archivo, si no, puedes escribir el formato, este, aparente que el formato es algo así, Beijing, todo lo demás, aquí, y acá, sería lo que es la parte del toque, bien, otra cosa más, mira que tiene Kubernetes, AWS, aquí puede venir otros tipos de métodos de acceso, de acuerdo a la nube, para tenerlos desacoplados, ahora bien, tengo mi secreto, tengo mi método de autenticación, ¿será que cada secreto, o cada rol en el cual van accediendo, van a tener todos los secretos? No, ahí entra un poco lo que serían las policies, bien, yo puedo crear policies, por ejemplo, esta que está aquí creada, en el cual yo le voy a decir que solamente va a tener acceso, solamente para leer y listar, si se requiere, no de escribir, porque no va a necesitar escribir el servicio, las circunstancias, y yo les puedo especificar acá, la ruta exacta, del path, entonces así podemos achicar un poco, ese tema de la policy, con lo que es el acceso, dentro de, en mi servicio, no voy a tenerle, por ejemplo, voy a editar esta policy, que haga esto, quito, que sea todo, en el path secret, va a haber todos los secretos, ¿por qué? No, no es buena práctica, o sea, sin micro servicios, solamente necesitas acceder, acceder solamente a un path de secret, y ese secret nada más tiene, el usuario y el pago de una base de datos, no más que eso, bien, no que va a tener acceso a todos los paths, porque si no, no estamos convirtiendo toda esa capa con play, y buenas prácticas, bien, esto es lo que sería la parte de hacer, todo lo que la parte de las policies, y algunas otras capas de seguridad, que podemos rotar, y hacer muchísimas cosas acá, ¿qué recomiendo? Tienen que evaluar dónde levantar el servidor, en el caso de AWS, pueden levantar a través de una EC2, pueden levantarnos, no podemos levantar, dentro de, Kubernetes, para eso, para que siempre escale, también pueden levantarlo, a través de, una AWS ECS, así que, es siempre importante, cuando levanten, digamos, este servidor de vol, recuerden siempre, activar lo que es el, el auto en Scali Group, en el caso hablando de AWS, para que, si existen, digamos, un tráfico o algo, pueda escalar sin ningún inconveniente, ¿bien? Entonces, esto, le da, digamos, una capa de seguridad, en cuanto a lo que es la parte de, nuestros datos sencillos, ¿bien? Para que no queden tan poco visibles, dentro de una aplicación, por ejemplo, hablamos de Kubernetes, para que no se vean, sino que quede nada más, al momento en el que se levante el servicio, ahí va, me auténtico con vol, me traigo los secretos, y ahí está, ahí llegaría, ¿bien? Entonces, ahí un poco, le hice un pequeño paneo, si de repente, en algún momento, nos volvemos otra vez a juntar, les prometo que les traigo, una workshop de cero, lo podría decir, por ejemplo, empezaríamos con Terraform, que es muy, muy interesante, cuando empiecen a automatizar, ya no quieren hacer cosas manuales, ¿bien? Le hicieron algo, y siempre yo apunto, ¿bien? Entonces, no, sino más, aquí, acuérdense de poder ir a las páginas oficiales, conocer un poco todos los métodos de autenticación, cómo funciona el Hufficle, por lo cual, bueno, ya vieron que la potencia que tiene, y su enfoque en MultiCloud. Acá tienen parte de mis redes, me pueden conectar, me pueden escribir correo, o me pueden ubicar en LinkedIn. De hecho, hoy, después de esta ponencia, voy a, estoy dando tres clases gratuitas de Kubernetes, por lo cual, cualquiera que quiera realmente sumarse, y, y quiera aprender cosas nuevas, recuerden siempre escribirme, estar pendiente que siempre haya algún lanzamiento, de clases cortas, pero, si yo siempre hago un enfoque, yo siempre tengo un lema de on fire, porque me encanta que cuando doy clases, tenga con desafíos, ¿ves? O sea, porque no tenemos que desafiar nuestros límites, ¿bien? Así que muchísimas gracias por, por este espacio, sé que quedaron con muchas interrogantes, muchas cosas, pero, bueno, corto el tiempo, y, bueno, hay otros ponentes también que tienen que, digamos, dar su, su presentación, así que muchísimas gracias a los, a los organizadores, y seguimos trabajando, y apoyando a la comunidad.